Miren compañeritos del gremio, los muleros se emputaron y tumbaron las vallas, tumbaron las vallas, malaron al tapete, miren, eso se emputó esta mierda, miren, tumbaron las vallas y se abrieron los muleros, se emputaron, miren, ahí para los compañeros, miren, miren, véanlos, se emputó la gente y tumbaron las vallas, miren, ahí van, ahí se abrieron, miren, se emputaron los camioneros, tumbaron las vallas, ahí van, véanlos, esa mierda, ay, no seamos tan huevones, se emputó esta gente, pasaron por encima, vean, ahí van, ahí van, ahí van, esa mierda, se lele, esa mierda, así es que es, se emputó la gente, jajaja, hoy no seamos tan maricas, allá vienen los camioneros, ahí vienen, ahí vienen, pasaron por encima de las vallas los muleros, se emputaron, llegaron los campesinos del sucro oriental o occidental a sacar toda esta gente, vean, y lo lograron, jajaja, esa mierda, ahí van, ahí van, tumbaron las vallas, la mierda, acelere, acelere, ahí arrancaron los de este lado, ahí arrancaron los otros, vean, ahí vienen, ahí van, ahí van, vean, listo, esto, se despejó la vaina, vean, ahí vienen, jajaja, así era que era, sí señor, ¡Gracias!